¿Qué es el cierre ficto del padrón? El 29 de marzo nosotros hacemos lo que llamamos el cierre ficto del padrón. ¿Por qué cierre ficto del padrón? Porque en realidad el padrón no se cierra, por eso le llamamos ficto. Pero bueno, es un cierre ficto necesario para determinar los ciudadanos registrados en el Registro Cívico Nacional que van a votar en la elección interna. La inscripción sigue abierta hasta el 15 de abril. El lunes 15 de abril es el último día de inscripción abierta en todo el país. Es lo que nosotros llamamos el día del cierre inscripcional. Para los trámites de traslado o renovación, el límite también es el 15 de abril. Los funcionarios de la Corte esperan una importante demanda de inscripciones para los últimos días del plazo. El 15 es un día, el famoso día ese que las colas dan vuelta a la manzana y a veces hasta dos veces dan vuelta a la manzana. A pesar de que la Corte hace desde ya varios años un esfuerzo enorme por descentralizar la inscripción. Nosotros tenemos hoy mesas móviles de inscriptoras, gracias a la informática, en todas partes del país. Las oficinas departamentales de la Corte hoy, por ejemplo, están yendo desde hace varios años a los pueblos más remotos del país a buscar inscriptos. O sea, a buscar gente que se pueda inscribir. De manera de disminuir el número de no inscriptos. Pero bueno, lo mismo hacemos nosotros acá con la Oficina Electoral de Montevideo. La Oficina Electoral de Montevideo va a todos los barrios durante todo este tiempo y va también a liceos para justamente inscribir todos aquellos estudiantes de liceos que estén ya para cumplir 18 años en el momento de la elección. La Oficina Electoral de Montevideo Gracias por ver el video.